Hola, mi nombre es Loli y con Carla queremos contarte con mucha alegría que ya salió el podcast más libre. Este proyecto surge porque desde nuestra profesión, la psicología y desde nuestra fe católica, notábamos que nos suele faltar tiempo para escucharnos. Los meses pasan muy rápido y te encontrás en un lugar en el que no esperabas estar. Te sentís preso de la rutina que no te da espacio para responder a esos cambios que sabes que necesitas, pero te da miedo iniciar. Y es que todos llegamos ahí en algún momento. Es una buena señal porque es el primer paso para iniciar este camino de la libertad. Queremos acompañarte y ser parte de tu proceso. Te dejaremos el link del primer episodio en show notes de este podcast. Podrás escucharlo en tu plataforma favorita. ¡Un fuerte abrazo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, afortunadamente con Valeria Arellano. Estoy muy contenta de compartir este episodio con un alumno que además me aguantó más que cualquier otro porque tuvimos 60 horas de clase. 60 horas de clase en mis cursos. Normalmente son de 12. El diplomado son... doy 20 y a veces doy 40. Bueno, ni siquiera llego a dar 40 porque siempre tengo invitados. Pero ellos sí, esta generación de diplomado particular, tuvieron tres módulos conmigo que en total son 60 horas. Así que ya, ya. Tú y yo somos uno mismo. Con esa generación habrán bienvenido a este podcast. Hola, Vale. Bien. Buenos días. Bien, bien. Pues muchas gracias primero por la invitación y nombre. Pues ahora sí, ¿qué puedo decir? Con mucho orgullo puedo decir que te has vuelto parte de mi mesa redonda de mentores. Ay, muchísimas gracias. Abraham, qué bonito reconocimiento porque, sobre todo para uno que es maestro, creo que eso nos llena y le da sentido a nuestra carrera finalmente, ¿no? O sea, sí creo que es una vocación, ¿no? Y los últimos años lo he sentido todavía más. Gracias, gracias, gracias por esto. Y, bueno, hoy queremos compartirles. Tengo un chismecito pendiente con Abraham y le dije, no me cuentes, me lo vas a contar en el podcast. Así que aquí nos vamos, aquí ustedes se van a enterar de toda la aventura que le pasó a Abraham. No estuvo padre, pero precisamente por eso lo estamos compartiendo. Bueno, Abraham fue mi alumno en el Diplomado de Liderazgos Jóvenes, Educación Financiera y Liderazgos Jóvenes, que he hecho con el Instituto Juan Pablo II de la Red de Universidades Anáhuac. Entonces, ahí vimos 20 horas de finanzas, 20 horas de innovación y emprendimiento y 20 horas de impacto social. Entonces, ellos tienen proyectos de este tipo, nada más para que tengan así el contexto. Y, bueno, pues, Abraham, cuéntanos qué te pasó. Sí, claro. No, hombre, pues, fíjate, vale que al principio cuando me sucedió esto, bueno, en el momento fue algo complicado, difícil. Días posteriores me daba hasta pena compartirlo, ¿sabes? O sea, porque me sentía yo así como, ay, qué tonto, cómo te pudo haber pasado esto. Yo era de los que decía, no, a mí no me va a pasar, lo había escuchado. Y, bueno, realmente creo que aquí es donde cabe, ¿no? De que sí, nadie está exento. Entonces, pues, al principio me daba un poco de pena cuando la gente me preguntaba cómo había sucedido. Yo como que maquillaba un poquito la situación. Pero, bueno, después una amiga me comentó precisamente, o sea, Abraham, ¿esto qué te pasó? Nos pudo haber pasado a cualquiera. Creo que eres un buen testimonio. Compártelo porque vas a ayudar. O más bien, esto hazlo un testimonio, comunícalo, porque vas a ayudar a muchas personas, sobre todo que ahorita está como, lamentablemente, en mucho auge esta situación de los fraudes. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Pues realmente sufrí un fraude a mi cuenta bancaria mediante una llamada telefónica. Todo empezó, yo estaba trabajando, estaba en horas de trabajo, recibo una llamada telefónica, me hablan, supuestamente se presenta una dama, una chica, dice de Bancomer, pero me da mis datos. O sea, yo no doy ningún dato, o sea, ella da mi nombre, da mi terminación de tarjeta, me dice que están tratando de hacer una compra Amazon y me dice que es una tableta de tanto monto. Me dice que si yo ubico el movimiento, le digo no, no, no lo reconozco. Entonces, entre que me agarraron en el trabajo las presiones y esto, agarran así como un poquito con la guardia baja y pues me entra el temor de que me están haciendo el cargo a mi tarjeta. Acto seguido, ella me dice, te voy a transferir un área para que puedan validar y tener una cobertura de tu cuenta, porque detecto yo en el sistema que tu cuenta no está protegida. Entonces, me transfiere a otro área, otra persona me hace la misma indicación de la cuenta y todo. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Necesitamos proteger tu cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Necesito que tú, a través de tu banca móvil, entres. Yo no puedo ver tus datos ni, digamos, en pantalla ni en vivo puedo ver tu información. Entonces, yo te voy a guiar para que puedas, mediante vía remota, tú puedas proteger tu cuenta. Entonces, pues bueno, ya termino mi llamada del trabajo. Me le doy prioridad a esto. Ahora sí que me estaba causando ruido. Y esta persona, pues bueno, me hace hacer una serie de procedimientos. Primero, me dice que tengo que apagar las tarjetas para que pueda yo hacer un movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que él me indica? Me dice que como el cargo se estaba haciendo por 6 mil pesos a la tarjeta de crédito, yo necesitaba tener primero cancelar ese movimiento y tener una cobertura en mi cuenta. Entonces, me dice, vamos a hacer una transferencia, pero va a ser al mismo Bancomer. Te voy a dar una cuenta. Esto lo que va a hacer es el movimiento va a proteger y te va a dar una cobertura al 100% de tu tarjeta. Pero te digo, te hablan tan profesionalmente y sobre todo muchos me dicen, pero ¿cómo no te diste cuenta? Le digo, pues es que mira, entre los nervios, la presión y que las grabaciones de llamada entre llamada, o sea, eran las mismas de Bancomer, la voz que se escucha de una chica cuando quedas en espera, el aviso de privacidad, o sea, todo parecería que lo, no sé, yo me quedé dudando si eran mismos del banco o era una grabación, no sé, pero se vea tan idéntico y las personas, digamos, están tan entrenadas, por así decirlo, que, o sea, se parecía profesionalmente, ¿no? Las personas del banco. Entonces, pasa esta situación, pues sigo la indicación, me da el número, hago este como movimiento de los 6 mil pesos y luego me dice, oye, pero de estos 6 mil necesito validar no sé qué, espérame en línea. Entonces, me tienes esperando, ¿no? ¿El movimiento sí fue a una cuenta de Bancomer? No, fue una, yo, bueno, porque fueron dos, primero fue uno de 6, después me dice, ¿sabes qué? Ya validamos los 6 mil, necesito validarte el restante, entonces necesito que transfieras el restante, porque si no lo haces, vas a perder estos 6 mil o no te garantizo, si se corta la llamada, como se corta el proceso, yo no te garantizo que recuperes tus 6 mil y los vas a perder. Entonces, casi como de, no, mis 6 mil pesos. Y bueno, ya en la desesperación, entre todo esto, hago el otro movimiento, que es lo que pasa cuando activo yo mis tarjetas. Ah, porque para esto me dice, dame oportunidad, dame tres minutos, te voy a pasar a otra área de validación. Acto seguido, pasan dos minutos y se corta la llamada. Vuelvo a llamar y ya no entraba la llamada. Ahí es donde se me vació el alma al estómago y dije, creo que ya sufrí un fraude. Prendo de nuevo la aplicación, activo mis tarjetas y veo que hay dos movimientos que se hicieron mediante un Spey a una cuenta Bancopel. Entonces dije, no, ya esto fue un fraude, fue un fraude. Salgo, dejo todo, hablo a mi trabajo, pido chance a mi jefe, me dicen, jefe, adelante. Lo primero, primero me voy al banco rapidísimo. La verdad es que en el banco algo que puedo reconocer es que en sucursal, pues me vieron, yo creo que me vieron así, blanco, no sé cómo, en qué condiciones me vieron, me atienden rápido, digamos. La chica, la ejecutiva, en la misma línea de ahí del banco, llamamos, me atiende otro ejecutivo, le comparto toda la situación y me dice, mira, Abraham, pues al parecer sí acabas de, por lo que me platicas, acabas de sufrir un fraude vía telefónica. La verdad, no te prometo y por lo que veo, yo creo que ya no se va a recuperar el dinero, pero hay que levantar el reclamo, ¿no? O sea, hay que levantar un reclamo al banco, una carta. Cuando me dice eso, pues vale, se me vacía así, dije, no, ya me sentía, pues eran muchas emociones, ¿no? Enojo, ira, vergüenza, o sea, me sentía así mal, mal. Creo que ese momento sí se me bajó la presión. Entonces, yo, ¿qué es lo que hice? Pues fui siguiendo todo lo que el ejecutivo me dijo, levanté los reclamos, hice mi carta y justamente cuando regresé a casa, me acordé y dije, bueno, me acordé de ti, dije, la primera persona que me acordé fue de ti. Dije, tengo que pedir la asesoría y ya ves que muy amablemente me dijiste qué hacer, levantar a Guardia Nacional la queja, lo hice a Conducef para presionar. Y bueno, ya para no así como su, porque esto es una historia de varios días, pues, ¿qué es lo que pasó? Que esos actos rápidos de irme al banco enseguida, o sea, no dejar como de, pues voy a esperar qué pasa. No, no, o sea, pues esos 40 minutos fueron súper clave, porque el ir al banco, hacer el reclamo y ese mismo día levantar a Conducef, a la guardia, las quejas y todo, ayudaron muchísimo. ¿Por qué? Pues bueno, algo que me dijo la ejecutiva fue si pasó algo como extraordinario, Abraham, porque normalmente esas transferencias, porque al final del día fue una transferencia, llegan a caer rápido. O sea, y aquí estamos hablando que pasaron 40 hasta una hora. Entonces, a veces se ven reflejadas en la otra cuenta destino, que en este caso era una Bancopel, y una vez que caen y los, o sea, retienen el dinero, o sea, ese dinero, adiós, o sea, ya no lo recuperas. Y dice, y en tu caso, sí, este, pues fue algo providencial, entre providencial y que tomaste rápido acción, que el dinero se quedó como en la nube, retenido, y solamente así el banco pudo reclamar a Bancopel, se retuvo, y bueno, días después de investigación y todo esto, pues lograron recuperar el dinero y me dijeron, ¿sabes qué? Me mandaron mi carta y te lo vamos a abonar, y pues bueno, gracias a Dios puedo, digo, y es una bendición porque he escuchado tantos casos, por eso en el momento fue como de, uy, este, pues ya perdí ese dinero, ¿qué voy a hacer? Este, pues fue un duelo, ¿no? Fue un duelo que a veces, sí, es algo material, pero como decimos, pues el dinero al final del día son herramientas, ¿no? Para hacer, pues la vida, vamos, pues. Entonces, pero en el momento sí te sientes así como traicionado, digo, yo me sentí así timado de todo, de todas las emociones negativas, pero, pues bueno, puedo contar que gracias a esas acciones y esas recomendaciones que me diste tú, que me dieron varios amigos, pues bueno, fueron claves para poder, este, que está el apoyo tanto de Conducef como del mismo banco, o sea, pudieran reclamar el dinero, y bueno, te puedo decir, ya después te lo platiqué ayer, ¿no? Ya me regresaron el dinero todo íntegro, entonces, este, digo, es una bendición la verdad, pero sí es algo muy, muy complicado en su momento. Sí, me acuerdo, tú dices que muy amablemente te contesté, y yo siento que fui la peor persona en ese momento, no, no la peor persona, pero no fui tan amable, nada amable, porque, porque Abraham, claro que, pues con la confianza que nos tenemos, se empieza a desahogar, ¿no? Y es que me pasó esto, y yo me siento así y tal, pues normal, ¿no? O sea, digo, como cualquiera se podría sentir. Y le dije, haz 1, 2, 3, ¿no? Me acuerdo perfecto que yo estaba en reunión, tenía una reunión en ese momento, pero dije, tiene que reaccionar. Y si le empiezo a preguntar cómo se siente y cómo está, y lo empiezo a consolar o lo que sea, no se va a mover. Entonces, sí fui como muy, muy seca en ese sentido, o sea, él desahogándose, y yo, habla la conducción, uno, paso uno, es más, se los voy a leer, voy a buscar nuestros mensajes, porque eso les puede servir de receta, pásenselo a quien más confianza le tenga, a todas las personas que le tengan confianza para que no les pase. Te contesté, llámala con Ducef y diles también, ah, porque me habías dicho que ya habías ido al banco, entonces le dije, llámala con Ducef y diles que te pasó. No creo que puedan hacer nada, pero a lo mejor ayuda. Luego llama al 088, porque esto sí, o sea, es real. Sobre todo cuando es, pues cuando es tu transferencia, es que, sí, como dice Abraham, o sea, casi que fue un milagro, o sea, normalmente no te regresan el dinero. Luego llama al 088, que es la Guardia Nacional, bueno, paréntesis, por ejemplo, si les roban en la tarjeta de crédito, sí es más fácil que puedan hacer reclamaciones. Si les roban en la tarjeta de débito, toma mucho más tiempo y es más difícil recuperar ese dinero. Y si además ustedes fueron los que transfirieron, pues entenderán que está en chino, ¿no? Por eso le dije eso. Y luego le puse, llama al 088, que es la Guardia Nacional, a ver qué te aconsejan también. Llama de nuevo a BBVA y a Banco Opel diciendo que vas a levantar una denuncia con Conducef y con la policía cibernética a ver si te ayuda a meter presión, ¿no? Con los bancos. En realidad no pueden hacer nada porque tú mandaste el dinero, pero qué bueno que te dijeron que iban a intentar hacerlo. Si no te contestan hoy en la Conducef y en el 088, llama hoy a Banco Opel antes de que se vayan. Entonces, efectivamente, eso fue lo que pasó. Hay una cuenta ahí en redes sociales, la Guardia Nacional tiene una cuenta que se llama Policía Cibernética que les recomiendo mucho seguir. La verdad es que sí están haciendo un trabajo muy bueno, pues de eso, ¿no? O sea, de alertar a la población y vale mucho la pena tenerlo así en tus contactos favoritos y ya es... Como dijo Abraham, son parte de sus mentores porque honestamente el papel que juega la Conducef, la Guardia Nacional, la Profeco en el caso que aplique, es muy valioso, ¿no? O sea, tú en cuando me mandaste ese mensaje yo se lo mandé al presidente de la Conducef y le dije... Ellos tienen un eslogan, creo... No me acuerdo en una campaña de justa y concientización de fraudes financieros. No sé si lo usaron o no. No me acuerdo. Era la tranza no descansa, ¿no? Y le dije, la tranza no descansa, pero Conducef tampoco. Entonces, este... Creo que fue bastante bueno y en ese momento invité a Abraham ayer a grabar este episodio de podcast porque... Claro que cuando Abraham me contó, yo también decía es que cómo le transfirió dinero a otro banco. O sea, ¿cómo, no? Pero no es la primera vez que pasa al esposo de una amiga que tiene un súper cargo en un súper corporativo. O sea, experiencia tiene el señor. También fue lo mismo. Y cuando él nos contaba decía, yo sé, o sea, yo sé que estuve mal. Yo sé que en qué momento no pensé, ¿no? Y en qué momento caí una persona brillante, ¿no? Y sin embargo, coincide con que le hablaron durante la hora de trabajo. Entonces, seguramente estuvo como tú. O sea, presionado, pensando en otra cosa, tu mente en otro canal, tus emociones. O sea, entonces, te agarran en curva y son, como dijiste tú, son expertos profesionales que además cada vez se especializan más. Y que eso solamente nos da la lección de estar doblemente alerta, ¿no? Y este podcast que te agradezco muchísimo tu testimonio, tu apertura. Ahorita nos contarás cómo fue como ya el desenlace, ¿no? Y ese proceso, porque pasaron varios días, semanas. Es una forma de alertarnos. O sea, es una forma de refrescar como que esa conciencia, esa memoria y tratar de compartirlo con más personas, ¿no? Porque de verdad, o sea, aunque uno se sienta tonto, pues sí. O sea, en el momento menos esperado le llegan a uno y son expertos, ¿no? Son profesionales. Sí, definitivamente. Fíjate que justamente ese día me pasó un lunes. Tengo bien grabado, fue el lunes 15, o sea, había sido la quinta. Sí, entonces, bueno, pasó esa situación. Te voy a ser muy honesto, ¿vale? Hace tres años yo pasé por una situación personal, emocional fuerte, pasé por una depresión y me pongo a pensar si esto me hubiera pasado hace tres años cuando emocionalmente era un poquito menos, más, voy a decir, débil, ¿no? Que no tenía como esas herramientas de ir con un psicólogo, de rodearte, porque también algo que ayuda muchísimo es la fortaleza mental que tengas, cómo tomar las cosas en frío, ser fuerte, ahora dicen mucho, ¿no? La famosa resiliencia, ¿no? Que debemos desarrollar y trabajar, pero también el rodearte de la gente, ¿no? El apoyo, en este caso, digo, yo lo sentí amable, ¿por qué? Porque realmente hace tres años me hubiera, a Abraham de hace tres años le hubiera pasado esto, o sea, me hubiera desmoronado totalmente, o sea, no se hubiera sabido ni qué hacer. Entonces, pues realmente, digo, yo cuando me comentaste eso, para mí fue como de, ok, la maestra llamablemente me dijo, esto lo voy a hacer, ¿no? Ese lunes sí fue un día de mucho duelo, o sea, me acuerdo que ni dormir pude, toda la noche pensando, y pues, gracias a Dios, bueno, yo soy un hombre de mucha, mucha fe, y yo, todas las, a las personas, porque aparte también tenía como el sentimiento de desahogar esto, ¿no? y pues le hablé a mi novia, ella me dijo, ánimo, bueno, sí me dijo, ay, qué méndigos esos, que no sé qué decir, pero ánimo, este, aquí lo que necesites, tú eres una persona de mucha fe, entonces, a lo mejor Dios te está poniendo esta prueba por algo, ¿no? Otra amiga incluso también me dijo, Abraham, pues lo que necesito, o sea, fui recibiendo el apoyo de estas personas de una manera increíble, de mi familia también, y me decían, se me quedó como muy grabado lo que una amiga me dijo, mira, me dijo, a lo mejor, es como una señal también de que algo, necesitas estar más alerta, ¿no? Primero, primero, digo, te entiendo que te agarraron en trabajo y como a todos, me decía, pero a lo mejor también es como una señal de que algo tienes que hacer con tu dinero en cuanto como a lo mejor al tema de tener más organizada esa parte, o sea, por ejemplo, ahorita con las clases que hemos estado teniendo en el diplomado, o sea, ya lo había puesto como en la libretita, pero ahí nada más lo había dejado, pero definitivamente ahorita con todas las herramientas, todo lo que nos diste durante el diplomado, o sea, es como la señal de tienes que ese dinero invertirlo, protegerlo más, o sea, no tenerlo ahí, porque algo que yo me di cuenta y no sé, es como un poco mi percepción es que posiblemente o pienso yo que incluso a veces sí, mismas personas y qué triste a lo mejor pensar así que del mismo banco, pues es que ellos te dan todos tus datos, o sea, yo las llamadas telefónicas que me dieron la gente de investigación, en este caso de Bancomer, o sea, realmente, pues te dicen todo, ¿no? en la cuenta tienes tanto, tienes este movimiento, tienes esto, ta, 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 y me pongo a pensar, digo, no todos y para nada quiero generalizar ni hablar mal de la institución, mucho menos de la gente que trabaja ahí, pero no, no dejo de lado que sí pueda haber personas que obran mal, ¿no? y que puedan como estar coludidos con gente de oye, ¿sabes qué? Mira, tengo este cliente, como que hay su dinero ni sale ni va, hasta lo está ahí teniendo en su cuenta, vamos a hacer esta situación, ¿no? Como lamentablemente lo que pasó conmigo. Entonces, sí, ese día me sentí muy mal, muy triste, pero también con todas las recomendaciones, los consejos que me dieron, pues ya al día siguiente fue como desprenderme de esto, dije, a ver, si tú eres hombre de fe, ponlo en manos de Dios y pues bueno, hasta dentro de mis oraciones pedía por estas personas para que pues recapacitaran, que no hicieran mal, ¿por qué me pongo a pensar? Esto me pasó, gracias a Dios, teniendo un trabajo y decía, bueno, pues si ya me desfalcaron ahorita, es volver a empezar a trabajar, a levantarme, o sea, es como sacudirme un poquito el polvo de la caída, pero bueno, tengo vida, tengo salud, mi situación pues no está tan mal, tengo un trabajo y pues a darle, o sea, ser fuerte, darle con toda la actitud, me dicen mis amigos, tú que eres súper positivo y eres el que anda motivando a todo el mundo, pues ahora agárrate de eso mismo y aplícalo contigo, ¿no? Y me puse a pensar si estas personas que actúan mal de esa manera le tocar a alguien que no sé, que tiene un enfermo, que medicina, no sé, o sea, me pongo, me puse a pensar muchos escenarios, ¿vale? Y dije, híjoles, pues creo que esta situación pues no está tan mal, ¿no? O sea, al final del día sí me pasó esto, es malo y todo, pero bueno, tengo el apoyo de la gente, de mi familia, de amigos, de mi novia, de ustedes, de todos los que les pude compartir y sí, dije, como mi amiga me lo comentó, o sea, comparte tu testimonio, no tanto porque te, lo andes como chismeando, no, sino para que puedas ayudar a las demás personas a que estén alerta porque me dijo, o sea, esto está en auge, ¿no? Hay mucho tipo de fraude de mucho índole, entonces al principio sí me da un poquito de pena, pero bueno, poco a poquito con los días pues bueno, fui desprendiéndome de esa situación, dije, ponernos manos a la obra, incluso hasta me puse a buscar medios para tener más ingresos, en el trabajo ahora le empecé a echar más ganas, yo trabajo en ventas, entonces era, pues bueno, vamos a darle, vamos por la comisión, vamos por más ventas y eso me motivó, eso me fue inspirando, me fue inspirando, también eso me fue despejando, ¿sabes? O sea, mi mente la empecé a poner activa y dije, esto lo pongo en manos de Dios, que pueda iluminar a estas personas, a los que tenga que iluminar para si en tus planes está que me regresen ese dinero, adelante y si no, pues a lo mejor ese dinero le va a ayudar, pues a lo mejor a estas personas que tienen una necesidad, no sé, ¿no? Digo ya, yo lo veía como si se pierde mi dinero, pues ojalá y le pido que le ayude mucho a alguien que lo necesite, pero pues mira, pasaron los 15 días, fueron pues una investigación por parte de Bancomer, o sea, me dieron seguimiento, me decían que se había hecho esta carta de reclamo a conducir, entonces creo que eso sí ayudó porque yo en las llamadas detecté como de oye, pues nos presionó conducir, nos llegó un comunicado, estamos aquí para servirte, habrá lo que necesites, tienes el respaldo, o sea, eso sí lo puedo, puedo yo aplaudir a Bancomer, la verdad es que muy amables las personas, incluso los de conducir, también la persona el día que hablé por teléfono, bueno, la primera llamada que hice fue la de la Guardia Nacional, ahí llamo al número telefónico, te atiendo un ejecutivo, yo desahogándome así de, oye, me pasó esto, por favor, y ya me dice esta persona, ok, caballero, voy a tomar sus datos, me tomó como el caso, el testimonio, me dio un folio, y me dijo que ellos iban a dar seguimiento, pero en cuanto al tema de la denuncia, para arrastrar, porque bueno, les di el número telefónico, les di los nombres con los que se presentaron estas personas, y ellos toman esos datos, me dicen, nosotros vamos a dar seguimiento, caballero, le voy a dar un folio que le pido, lo tenga a la mano, para que con la reclamación que hizo a su banco, y que va a hacer a Conducef, lo tenga a la mano, porque con esto podemos enlazar y darle un mejor seguimiento, entonces pues bueno, le di gracias, termino la llamada, y inmediatamente hablo a Conducef, igual me atiende un ejecutivo, me dice el procedimiento que tengo que hacer, que es entrar a la página, y se tiene que hacer un formulario que realmente es súper sencillo, eso me agradó bastante, porque pues es como un apoyo bueno, para esta situación que de pronto estás como de cómo le hago, quién me ayuda, o sea el formulario te va llenando, te va llevando, llevando la mano, haces el escrito, compartí el folio del banco, el de la guardia, y igual ellos me dan un folio, y así los tengo aquí en una libretita presentes, entonces pues fue la llamada, y me dicen que se levanta la reclamación, y ya posteriormente eso le va a dar seguimiento con Conducef, en este caso a Bancomer, y de Bancomer a mí ya me hablan una chica, que es si mal no recuerdo, es como del área de investigación, porque de hecho ya como que el trato es muy diferente al de servicio al cliente, es como un tipo VIP voy a decir, sí, yo lo como que lo percibí, no, de caballero, estamos con usted, lo vamos a apoyar, tenga la seguridad, y que te sientes arropado, y en medio de tu incertidumbre de si me lo irán a regresar, lo van a recuperar, o sea, ese trato, esa atención al cliente, la verdad, sí la puedo aplaudir de ambas, de las tres instituciones, y bueno, lo demás fueron días de espera, seguimiento, me iban haciendo llamadas cada tres, cuatro días de, estamos dando seguimiento, vemos que ya se recuperó, pero no se abona, pero si ya me lo devolvieron, ¿por qué no lo abonan? Porque ya no quieren mi cuenta, ¿no? Me decían que era porque se estaba haciendo la investigación, entonces, antier, pues ya me hablan, la ejecutiva que me estuvo dando el seguimiento de Bancomer, y pues ya nada más me confirma que ya había sido abonado, que por favor entrara a mi aplicación móvil, entro y pues ahí vale, escucho las campanas del cielo, y veo todo mi dinero, o sea, todo el dinero en la cuenta, y digo pues, gracias a Dios, gracias a estas personas, y pues bueno, así fue como la historia, pero sí quisiera compartirle a las personas que escuchen esta charla, que de primera instancia, pues no se sientan mal, o sea, que sí llegan muchas emociones, ¿no? Rabia, temor de, me siento tonto, tonta, no sé, no se sientan mal. Culpa, culpa exactamente, porque como la acabas de decir, pues a todo mundo, nadie está en centro, o sea, de pronto, es lo que decía, ¿no? El tipo de gente, o la gente de la que te rodeas, porque puede haber quien te diga, no, Abraham, fuiste un tonto, ¿cómo caíste? Tú que tienes carrera, y aparte trabajas en ventas, y sabes detectar, o sea, eso no te ayuda, al final del día, lo que tú menos quieres escuchar es un, eres un tonto, o cosas negativas, sino que al contrario, que alguien te levante, ¿no? Como con esa misma fortaleza que tú lo hiciste, vale, que lo hizo mi novia, mi mamá, mis amigos, o sea, y es sentirse, pues, humanos, que erramos, y ¿saben qué? Lo que les puedo decir es, manos a la obra, o sea, que te llaman, y esto, ah, porque algo que me dijo las personas de Bancomer, es nosotros nunca, nunca en ningún banco te hablamos, para decirte que te estamos haciendo, bueno, que te están haciendo un cargo, una situación, entonces me dijo cualquier cosa, cuelga, y vente directamente a la sucursal, y desde aquí hacemos, si quieres llamadas a Banca Línea, pero no, 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 no acepten ninguna llamada, no habrá ningún correo, ligas, mensajes telefónicos, ah, porque después de esto, de cuando me pasó esta situación, y que yo me fui al banco, no sé si estas personas que hicieron esta, que obraron de esta situación mal, no les cayó el dinero, no sé, porque después tuve como 3, 4 llamadas a mi número telefónico, de un número desconocido, pero estaba yo en la línea, con el de Bancomer, y le digo, oye, me están llamando del número, de un número desconocido, ¿qué hago? Y me dicen, no, no contestes, ¿sabes? No contestes, no habrás ningún mensaje, y ningún correo, nosotros ya estamos actuando, ya Bancomer, le hizo la reclamación a Bancomer, tú ya déjalo en manos de nosotros, pero ya no contestes nada, entonces, pues, eso es lo que puedo decir, Actúa rápido, tranquilos, y pues en este caso, seguir, yo sí les puedo decir, seguir la recomendación de ir a la Guardia Nacional, ir a conducir, porque, pues yo te soy honesto, yo de pronto decía, pues no, yo era de los que decían, no creo que te apoyen, o sea, te van a tirar de loco, porque aparte también tuve amigos que me dijeron, no, pues yo levanté al banco, y me ayudaron, yo levanté acá, pero a lo mejor fueron, pues tiempos, no tiempos de respuesta, que es algo que creo que es vital, entonces sí les recomendaría que lo tomen, aunque pareciera un poquito paradójico con calma, pero que se movilicen rápido, y que confíen en, pues en este caso, en estas instituciones, que yo sí les puedo decir en este testimonio, que sí te apoyan, o sea, si tienes el tiempo rápido de respuesta, sí recibes ese apoyo. Buenísimo, Abraham, y este activar sus notificaciones, todo lo que ha dicho Abraham, o sea, súper importante poner tu dinero, a lo mejor en inversión, para que no lo tengan ni tú, ni siquiera tú a la mano, pues sí, cada vez se sofistican más, y sobre todo, ¿saben qué? Que seguramente sus abuelitos, o sus papás, dependiendo de la edad que tengan, no están escuchando el podcast, porque son personas con menos, que usan menos la tecnología, entonces la importancia, de comentar estos temas en casa, de enseñarles, de decirles, porque pues también ellos, caen mucho más fácilmente, y algo que me encanta, y admiro mucho también de ti, Abraham, es que piensas en los demás, ¿no? O sea, cuántas veces decimos, no, ¿para qué levanto la denuncia, si de todas formas no van a hacer nada, ¿no? O ¿para qué levanto la denuncia, si al final quien me va a reembolsar, es el banco, o la Conducef, ¿no? Y eso que tú nos has descrito ahorita, de pensar en, pudo haber sido alguien, que mantiene una familia, que tiene alguien enfermo, que muchas, muchas otras situaciones, y finalmente denunciar, si ayuda, ¿no? O sea, denunciar, yo sí quiero reconocer, el trabajo que ha hecho la, la policía cibernética, porque incluso, ha publicado, en ese momento, yo me acuerdo que te mandé, una publicación, de cómo descubrir quién, quién tiene tu dinero, ¿no? O sea, quién le transferiste, quién te hizo la estafa, entonces, eso lo publica, y lo publica de una manera muy, este, pues tal cual como es, ¿no? O sea, como si tú y yo lo publicáramos, entonces, síganlo en, yo digo, sigan en sus redes sociales, como si fueran, si fuera el influencer más popular, o sea, todos debemos de tenerlo ahí, así como, no sabemos el 911, pues a ver, ¿no? El, el 088, para este tipo de casos, y para muchos otros, ¿no? Como dices tú, lo que te dijo tu amiga, es clave, qué tan a prisa estás, a veces, a veces hasta nos sentimos bien, de estar tan a prisa, ¿no? Porque nos sentimos importantes, sentimos que tenemos mucho trabajo, este, ahora que es el regreso a clases, todas las mamás seguro, o sea, su hora crítica sería, no sé, siete de la mañana, cuando los niños entran, cuando están, y si en ese momento te hablan, no tienes cabeza, ¿no? Entonces, hay que, hay que tomarnos las cosas como más, pues sí, como más despacio, y como dices tú, a ver, a veces no se puede, ¿no? O sea, no vas a bloquear tus emociones tampoco, a veces, con esta ayuda, de las personas que nos rodeamos, vamos saliendo poco a poco adelante, pero hay momentos en que es vital saber reaccionar, hay veces que no podemos, como dices tú, si te hubiera pasado cuando tenías depresión, difícilmente, o sea, no hubieras reaccionado, no hubieras pensado con tanta claridad, y bueno, pues creo que nosotros podemos ser esas personas que apoyemos a otros cuando están en ese momento de dificultad, ojalá que no lo tuvieran, pero si no, también definitivamente podemos ser esas personas que alertan a los demás, y que recordemos constantemente, pues que, que debemos de estar alerta, ¿no? Claro, sí, totalmente, y compártelo, vale, como dices, porque a lo mejor, pues muchos, a lo mejor todos los que están escuchando, van a escuchar esta charla, este podcast, pues tienen la oportunidad de tener un celular, redes sociales, o sea, pueden conocer, ¿no? de esto, pero no sé, alguien que a lo mejor, me pongo a pensar, mi mamá, mi mamá no es como tan de tecnología, y así, entonces, personas que no tienen a la mano, estas herramientas ahora digitales, creo que es bueno comentarlo, ¿no? Yo, ahorita ya a lo mejor te puedo decir que ya me puedo sentar en la mesa, y contarlo, y fue, ya es la, ya soy la, la comidilla, ¿no? en las comidas, con la familia y cosas así, pero bueno, realmente también es como una manera de, de servir a los demás, o sea, compartir un testimonio, a lo mejor, tú no, yo ahora no voy a poder ir con cada persona, ser como el Superman y ayudarles, ¿no? Pero el tema de compartirlo, y que se vuelva un testimonio, y que digan, oye, ¿qué crees? A un amigo le pasó, a esta persona, eso ayuda muchísimo, eso ayuda mucho a que las personas estén alertas, sobre todo, como tú dices, o sea, a mí me sorprende como estas personas, pues, cada vez tienen como herramientas más a la mano, y se van sofisticando, tú no te das cuenta, o sea, eso es algo como impresionante, y que luego la tecnología también termina malamente para ayudar a hacer este tipo de fraudes, entonces, pues sí, yo es lo que pudiera compartirles, espero que les pueda servir, y que a su vez, ojalá nunca les pase, pero a quienes llegase a suceder, pues lo compartan, o sea, incluso si ya les paso, y lo tienen ahí guardado en el baúl, no, pues porque no me gustaría que dijeran, ay, qué tonta fui, o qué tonto me vi, no, al contrario, o sea, compártelo, porque esto puede ayudar a cualquier otra persona, o sea, hay que ser esa voz, ¿no?, de las personas que no tienen esos medios, esas herramientas, entonces, pues así, como, pues ya me animé hoy a compartirles, y les digo, al principio era un poquito de pena, pero, dije, no, así lo tengo que compartir, y mira, provincialmente tuvimos esa charla ayer que me escribiste, y dije, o sea, ni siquiera lo dudé cuando me dijiste, oye, sí, claro que sí lo, yo había pedido así como de, pues a ver cómo lo voy platicando ahí con amigos y eso, pero mira, gracias a ti lo vamos a poder extender un poquito más, espero que mucho más, y que las personas, pues estén, pues informadas, y alertas, y que tengan a la mano, que tengan a la mano los números, como dices, que no los dejemos ahí, como en el saco roto, ¿no?, que se vuelvan parte como de esos números de emergencia. Muchísimas gracias, Abraham, por compartir con nosotros, todas esas emociones, procesos, definitivamente son de ayuda para todos, me incluyo, y bueno, pues para los que nos están escuchando, saben que cuentan conmigo, me pueden contactar a través de mis redes sociales, afortunadamente.mx, quizá el anuncio sale un poco tarde, pero el lunes 5 de septiembre, empiezo un curso de finanzas personales, mi curso de finanzas personales más completo, si no se alcanzan a inscribir, este, va a ser yo creo que el último que den, en el año, así que si no se alcanzan a inscribir, luego me pueden escribir, y no sé, les paso la parte, la grabación, pero pues sí, es como, son como los fundamentos, las bases que necesitamos tener todos, para tratar de manejar bien nuestro dinero. Pues muchísimas gracias Abraham, gracias por habernos compartido tanto, este, qué bueno que sé que recuperaste tu dinero, y pues vamos a seguir trabajando, y rompiendo esos récords de ventas. Sí, muchas gracias a ti Vale, por todo, y sí, ahora sí que 100% recomendables, los, los cursos de la maestra, la verdad, como te digo Vale, te has vuelto parte de, de mi mesa maestra, de mentores, estás ahí, muy presente, y gracias por todo lo que, nos has compartido, porque va desde un, algo que me encantó, con esta formación, es, ver las finanzas, desde un tema humani, de humanismo, o sea, es algo muy, muy, muy padre. Totalmente, muchísimas gracias Abraham, gracias a todos, por habernos acompañado, nos vemos en el siguiente episodio. Hey, qué onda, cómo estás, oye, estoy por acá, robándome unos segundos, de este episodio, de este podcast, para presentarme, y decirte que yo soy Connie Raya, y soy host, del podcast, JDN presenta, con Connie Raya, donde estamos estrenando, una nueva temporada, ¡ehale! Y oye, en cada episodio, de este podcast, vas a poder conocer, la vida de tus podcasters favoritos, y también del que estás escuchando, en este momento, quiénes son, a qué se dedican, así como también conocerás, su lado divertido, y por ahí tenemos un reto, en el que yo te pregunto, o crees que tu podcaster favorito, lo va a poder pasar, pues averígualo, te dejo acá abajo, en los show notes, de este episodio, el link, donde vas a poder escucharnos, semana a semana, ¡adiós!